Si se les encuentra un resto de arena, serán sancionados, sancionadas a entrar a las 8, salir a las 3, sin permiso de Navidad, sin permiso de Semana Santa, sin permiso de Carnavales, fichar cada vez que entren o salgan, y además castigados, castigadas a visitar el corte inglés, 5 cortados al día, mapearse en las calteras, visitar el dedo de Dios, ir de compras a Triana, bocadillo de pata en Terde, ir en barco a Guime, y todo esto por supuesto entre las 8 y las 3. Funcionarias unidas en la playa todo el día, funcionarias unidas jamás serán vencidas. Esta orden la firmo yo, José Manuel Soria. Hola, me llamo Paloma, soy de la Perdoma, voy siempre a la boda, voy así de morda, y no trago a Soria, funciona ya soy. Ay, qué mal lo he pasado, me sube de baja, ya me he incorporado, pues tuve una atrocis aquí en este dedo, que es el corazón con el que me hago yo. Ay, qué rica estaba la playa, voy tan morena y tan guapa, que mis amigas te gritan, que esa atroce paloma querida, te sienta a las mil maravillas. Ay, el ser funcionaria es muy agotado, son muchos cortados, visitan el mercado, pero nunca paso por el corte inglés, hacerme los pies, de 9 a 10. Mi curva ahora está muy cotizado, claro, y funcionarias todas quieren ser. Yo hice oposición para lograrlo, nosotras no, así que jódete. Yo soy mi sueldo, siempre congelada, frío, que yo pagase el pan, todo daba igual. Si antes en mí nadie se fijaba, ahora soy la envidia nacional. Me cuento un chiste a mí, me tiene crazy, loca, coge al funcionario conductor. Se toca todo el día las pelotas, la misma que quisiera tocar yo. Ay, Jesús, qué tensión tengo hoy, tanto informe me va a matar. Bajo y me tomo el 1, 2, 3, 4, 5, 5 cortados, Y a ver a quién me encuentro en el bar, le dejo que es la hora del Kinká. Del Kinká, del Kinká, del Kinká. Hola Ramón, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Ay, 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 ay. Coño, paloma, qué raro, tú aquí por el bar. Tengo por un, no me digas, cortado, sin descafeinar. Con él te llevo allá cinco banduras, ponte a trabajar. Ramón, me enfadas, tú siempre con tus bromas pesadas. Si sabes que yo me dejo aquí en sueldo, pedazo de cabrón. Paloma, mira, que desde las siete, tengo el bar abierto y no me he sentado. He estudiado, qué sé yo, mira, la cola del Kinká. Me ganas de sueldo, no te hago el cortado. Te está pasando, ya ramos, ¿cómo? Yo hablé con Soria, a que a más de una se le cae el perro. Mejor dame fila, que con lo que has dicho, me cago de miedo. Y como me nombre, chivato de mierda, te arranco los huevos. Caliente y endemoniada, le van a excluir un boba al registro. Y casi sin darme cuenta, aparece en calle del castillo. Caramba, qué coincidencia, si hoy empiezan con las rebajas. Si me llaman del registro, le pido un favorcito. Ustedes digan que no me han visto. Para, 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 papa, para, papa, pan, para, papa, para, papa. Mi amiga de la tienda Pepi me dijo qué te pasó en la cara. Me hice de arañazo, bajando la escalera de casa. Tú no tienes escalera, tienes el cuerpo que te maltrata. Mi gato, que es una fiela, espabilada de mierda, y me lo tiro cuando yo quiera. Para, 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 fam, para, fa,pam, para, papa. Ahora han puesto una huella donde yo ficho y quedo marcada Y eso es cosa de historia para tenerme bien controlada Porque soy una indecente yendo a la playa estando de baja Este tipo me calienta hablándome de indecencia Tú lo que no tienes es vergüenza Y ya que hablamos del tema La viata ahora te contesta lo que yo pienso que es indecencia Indecencia al hospital me ofende Que su edificio de consulta lleve En obra siete años ya un cerrado Por culpa de indecente gobernando Indecencia a los de los gigantes Juegos a cosas dice que el alcalde Las competencias ahora son de nadie No sé al final las muertas son las culpables Cien millones de euros menos hay En servicios sociales también salida Y en educación vengan a recordar A pagar las sintonizaciones Por la gestión de falta de uno torpe Con mil cincuento más de mil millones Hay que joderse hay que tener cojones Para hablar también de indecencia De la justicia de esta yo creyera Tendrían su nómina ya embargada Por premotes de chulos y canallas Tendrían su nómina ya embargada No soy la espera que hay más Indecencia que ahora te voy a adelantar Te ha calentado Y este partido lo voy a ganar La apropiación del parlamento Una indecencia y un delito De los mismos que dejaron morir a Chobito La teresita si te beso Parque maritimo y quinta ya Indecencia como no fue la venta de masa Me voy corriendo para mi casa Estando en relación urbana Me la quitas y mi gato se queda sin casa Rin, rin, rin Sí, ajá, puño Mensaje del ayuntamiento Que ya se tire con Paloma Desaloje porque hay un aviso de bomba Yo me mando a mudar A bailar y a gozar del carnaval ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sarpega!